¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La iniciativa de Juan Manuel de poder desarrollar una actividad de verano vinculada a la cerveza. Y eso es lo que hoy día estamos materializando por cuarto año consecutivo. Bueno, feliz la verdad de que me hayan invitado a ser parte de este festival maravilloso de la cerveza. Sobre todo a mí me encantan las tradiciones y cuando se pueden recuperar y sobre todo cuando es una comuna pequeña no importa. Si las cosas se hacen bien, las cosas salen bárbaro y nos va a ir bárbaro. Yo creo que vamos a hacer la mejor fiesta de la cerveza y vamos a terminar siendo la mejor del país. ¿Qué les parece? Este es el cuarto, me encanta que me hayan invitado. Ya conozco Limacha, así que bueno, feliz de poder estar acá, compartir y bueno, sumar un granito de arena. Así que no sé qué más. ¡Suscríbete, boys! ¡Suscríbete, boys! ¡Suscríbete! ¡Aprende el botón! ¡Ahí! ¡Lo estoy tocando! ¡Tic, tic, tic! ¡Tic, tic, tic! ¿Se suscribió, no? Parece que no. ¡Suscríbase, señor! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí! ¡Ahí!